¿Qué es la convención colectiva? 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 Evidentemente, lo que hoy se muestra como una debilidad, más tarde que temprano va a ser una fortaleza, porque estamos tomando cartas en el asunto y estamos creando un nuevo sindicato, porque partiendo de esa experiencia, porque tenemos dos sindicatos de los cuales, evidentemente, uno es patrural, ¿ok? Y que es el que reconoce el actual patrono que está avalando unas elecciones, que nosotros, evidentemente, por saber que va a ser patronal y por lo tanto no va a responder a los intereses de los trabajadores, pues sencillamente no los vamos a reconocer y van a ser deslegitimados, porque todo sindicato debe tener un gran número de trabajadores que lo respalden. Por eso vamos a crear un sindicato realmente que corresponda a los intereses realmente de clase, la clase trabajadora, señores. Lo otro, eso no quiere decir que se siga desconociendo la convención que hasta ahora nos venía asistiendo. Nosotros estamos abogando desde estos espacios y desde hace rato, y hemos conciliado, hemos ido a mesa de negociación, hemos agotado todas las vías conciliatorias internas, y de verdad que hoy nos vemos en la necesidad de sacar este problema a la calle. El contrato fue firmado por el, te voy a tener que decir nombre, el ministro Eduardo Álvarez y todas las autoridades que en el año 2004 dirigían la institución. Eso se levantó. ¿Qué es lo que él alega? Que no fue formalizado, ¿verdad? Eso es lo que elega ante el Ministerio de Trabajo. Eso se puede pelear porque realmente significa, ahora yo no te voy a reconocer algo que te venían dando por una mera formalidad cuando la realidad está por encima de esa formalidad. Por eso recalco, recalco, ese es el artículo 89, revísenlo todo con sus numerales.